Conferencia de prensa este mediodía del Ministro de Economía, Axel Kicillof, quien brindó detalles de su viaje a Washington, donde participó de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Señaló que son encuentros ordinarios y que no hubo resultados porque no se fue a buscar nada. Es un caso más de ese gataflorismo intelectual, porque supongo que si no asistía iba a ser un escándalo y si iba, iba a ser otro escándalo. Así que la verdad es que simplemente vengo hoy a comentar cuáles fueron los resultados de esas reuniones y a decir que en el caso particular del Fondo Monetario, que es lo que más llamó la atención, de nuevo con esta visión amarilla que tienen de lo que ocurre en la Argentina, pero la verdad es que nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de un paquete de medidas o un programa de reformas, no hay ninguno, porque de hecho el Fondo Monetario Internacional no es acreedor de la Argentina, en 2006 se le pagó la integralidad, la totalidad de lo que se le debía y a partir de ese momento no tenemos ni deuda con el Fondo Monetario ni un programa consensuado, acordado y menos todavía impuesto en lo que respecta a la política económica. Y saben ustedes, porque esto un poco es lo que vinimos informando, que tanto en el G20 como en las reuniones que ocurrieron del Fondo Monetario, donde se discutieron algunas cuestiones a las que me voy a referir, vinculadas a la situación económica mundial y a las perspectivas, tenemos posiciones críticas, posiciones que ha expresado nuestra Presidenta y que transmití yo tanto en las reuniones colectivas como en las reuniones bilaterales.